LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES. ¡Qué energía! Habéis visto, ¿no? He entrado casi como una gacela con esa ilusión de una nueva semana que hoy empezamos. Si hoy escuchas el programa, escuchas este nuevo capítulo, sea el día que sea, pues oye, date por también esa dosis extra de energía que te llevas gracias a este podcast con una comunidad cada vez mayor, una comunidad que ya sabéis que agradecemos enormemente, que nos comentáis, que nos ayudáis, nos acompañáis y la verdad es que cada vez nos está haciendo más ilusión la idea de oye, ¿quién sabe si algún día hacer esto con público? Si os animáis, si os gusta, si os parecerá interesante, oye, venir de público, hacer un especial, que venirán invitados, muchos de ellos que nos han acompañado a lo largo de esta trayectoria, de estos seis años, seis temporadas de LUNES INSPIRADORES, temporada esta sexta que ya está terminando, dando paso a la séptima, madre mía, cómo vamos peinando canas. Pues quién sabe si algún día, oye, tuviéramos la oportunidad de conoceros también a vosotros. Nos haría muchísima ilusión. ¿Y por qué lo digo eso? Porque también nos podéis poner cara. Bueno, podéis poner la de David, que es fantástica, en el canal de YouTube de LUNES INSPIRADORES, donde también os podéis suscribir. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, esa idea de montar un encuentro, estaría muy bien, ¿eh? Hacer un LUNES INSPIRADORES esencial y además invitar a, oye, es que son tantos entrevistas que, bueno, seguro que llenamos un día entero de... Claro, claro, tú imaginas, nada, una pequeña maratón de amigos y amigas de LUNES INSPIRADORES que han pasado por el programa y que vinieran ahí, oye, a charlar, a hacer como un poco, pues eso, pues charlas ahí de nada, de 10 minutos y ya nos tiramos, ya te digo yo, una mañana, sino un día entero, es verdad. Y vamos a hacer camisetas y chapas, eso también sería divertido. No sé por qué siempre me hacen ilusión las camisetas y las chapas, debe ser de mi etapa escolar. Bromas aparte. No, no, lo del evento con personas, eso de verdad, presencial, yo lo digo en serio, lo de las chapas y las camisetas, pues ya lo veremos. En todo caso, decirnos, si os hace ilusión, oye, comentarnos por redes sociales, escribirnos, decirnos, ¿sabéis las mil formas que tenéis de contactarnos? Pues oye, yo me apuntaría a esta iniciativa, pues para adelante. Nosotros os apuntamos, hacemos una lista y montamos algo para la nueva temporada. Vamos a recibir al que es el invitado de hoy, un invitado que presenta un libro que acaba de publicar, Sé tú cómo comunicar de forma auténtica y transformar tu vida y tu mundo. Un libro en el que ofrece una caja de herramientas que toda persona interesada en la comunicación, pues debería tener a mano. Sin duda, un manual imprescindible para disfrutar y sobre todo para saber hacer un buen uso de esta herramienta valiosa como es la comunicación. Damián Alcolea, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Muy contento hoy. Tendremos ocasión de aprender, como siempre. Oye, para los que nos dedicamos a esto, siempre apetece charlar con profesionales entendidos en la materia de los que poder aprender. Así que hoy también tendré ocasión. Tengo siempre aquí mi libretita. Yo que soy, pues bueno, ya sabéis que yo soy vintage en este aspecto. Hoy yo no me apunto las cosas en pantalla, me las apunto en libreta y en Bolivik. Así que, oye, encantados de conocerte, encantados de aprender hoy contigo. Y antes también vamos a descubrir qué es el reto líder de esta semana, David, antes de saber cómo son los lunes de Damián Alcolea. Adelante, David. Pues nada, vamos con el reto líder. Oye, ahora que mencionabas lo del Bolivik, la semana que viene tenemos a David Cabero, director para Europa de Vic. Así que no os perdáis el siguiente capítulo. Es recibido. Pero ha sido buenísimo este link, ¿eh? Es como te he hecho un pase en profundidad, ¿eh? Sí, sí. Todo preparado, ¿eh? Aquí no hay guión. Bueno, es que son siete años ya haciendo esto y al final el entendimiento es total. Vamos a por el reto líder. Vamos a por el reto líder. Mira, hay una frase que dice, La mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden lograr en una década o en la vida. Y de esto va el reto líder de esta semana. Se trata de pensar qué es lo que podemos conseguir los próximos diez años. ¿Qué es la cosa que digamos, oye, si no tengo miedo, si sé que no puedo fallar, ¿cuál es la cosa que estoy dispuesta a estar diez años intentando mejorar? Imagínate que quieres, yo qué sé, aprender a programar, montar una compañía, aprender a tocar el piano, cuidarte, hacer ejercicio. Algo que digas, oye, yo estoy dispuesto los próximos diez años a, sin prisa, porque saber que esto es una maratón, pero hacer cada día o cada semana algo al respecto. Pues nuestro reto líder de esta semana es identificar por lo menos una cosa que durante los próximos diez años estamos dispuestos o nos gustaría conseguir y estamos dispuestos a hacer poco a poco, pero siempre algo al respecto. Oye, qué bueno. Pues sí, señor. Y sobre todo para los que nos acercamos a números redondos a la hora de cumplir años, pues hombre, eso siempre aprieta un poco más, ¿no? Lo digo porque este año como cumplo 40, pues uno se hace sus propósitos, ¿no? Así que, oye, mira, 40 maravillas, 40 otoños. Bueno, pues fantástico el reto líder de esta semana. Agradeceros también a todos los que comentáis que, evidentemente, de alguna forma participáis en estos retos líderes que nos plantea cada semana David en esos vídeos que siempre nos gusta ver. A ver en qué punto del mundo está David Tomás en este momento y ver, pues obviamente, cómo nos hace estas propuestas que, sin duda, hacen de los días, de las semanas, de los meses y de las horas de estas jornadas, pues sin duda, más reflexivas y, ¿por qué no?, mejores. Entonces, Damián, bueno, yo te preguntaría por este propósito a largo plazo que nos comenta David. No sé si te ha venido alguno a la cabeza así rápido o si ya tienes alguno puesto en práctica, ¿eh? Sí, bueno, yo ahora mi objetivo a medio plazo, a medio largo plazo es escribir cada vez más y, pues, para tener macro objetivos hay que tener micro objetivos. Entonces, yo semanalmente y diariamente trato de encontrar mi rato para escribir porque es la única manera de que a largo plazo puedes poder llegar a terminar, a cumplir esos objetivos que tengo en cuanto a la escritura, ¿no? Oye, qué buena. Pues sin duda estaremos más que atentos. Sabemos que le has dedicado unas buenas horas a este libro que hoy presentamos. Sé tú cómo comunicar de forma auténtica y transformar tu vida y tu mundo. Pero, oye, antes de escribir este libro, entiendo que tus lunes, no sé si eran distintos, a la que te pusiste a escribir el libro, entiendo que los lunes se adaptaron a ese libro, pero, bueno, en general, oye, ¿qué es para ti un lunes, Damián? Pues mira, para mí los lunes significan como... Nunca ha sido un día que me ha desagradado, la verdad, en contra del convenio social que dice esto del lunes, qué pereza y tal. Para mí el lunes siempre es como un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, ¿no? Cuando has tenido una mala semana o cuando has tenido unos días complicados, el lunes te ofrece como una nueva manera de enfocar tu realidad o tus objetivos, tus propósitos. Para mí el lunes significa eso, un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, cada lunes para mí, de hecho el domingo por la noche, soy muy sistemático en ese aspecto, me planeo un poquito los objetivos de la semana, lo que tengo que cumplir como mínimo en la semana y luego una parte un poco más ambiciosa también, por si pudiera llegar a cubrirla también y de ese modo transito la semana como con mucha más seguridad. Ahí está, exacto. La clave de prepararse un buen inicio de semana es la organización de ese trayecto semanal, ¿no? Y de todos esos días que evidentemente hay de todo. Ya te puedes a veces organizar que a veces hay esos contratiempos que te vuelven loco. Bueno, David, vamos a repasar la trayectoria primero de nuestro invitado antes de entrar en materia en este libro que hoy nos presenta. Adelante. Pues nada, como siempre empezamos hablando de tus primeros años, de cómo fue tu infancia y de cómo te educaron tus padres y en tu caso, ¿no? Que el TOC ha marcado un poco tu vida, ¿no? Y luego además te ha permitido llegar a miles de personas. También que nos cuentes un poco cuándo descubres esta situación y cómo lo gestionas, ¿no? Cuéntanos un poco toda esta parte. Pues, a ver, yo desde pequeño era consciente de que mi cerebro no funcionaba igual que la cabeza de los demás, pero hasta que no tuve 13 años no llegué hasta el punto de sufrimiento tan grande que fue cuando pues cuando fui a mi madre y llorando le dije mi cabeza no funciona bien, sé que no funciona bien. Yo me quedaba atascado ya a los 13 años, o sea, cuando llegué a ese punto ya llevaba muchos años, muchos años en los que ritualizaba. Para mi familia tenía un comportamiento muy errático, repetía frases una y otra vez, me lavaba las manos hasta tal punto que me sangraban porque las tenía abiertas constantemente, ¿no? Y me las lavaba con lejía y con productos de limpieza. En fin, tenía unos picos de ansiedad que a veces no me permitían dormir. Y a los 13 años fue cuando, como digo, le dije a mi madre, algo no funciona bien en mi cabeza. Y entonces ella me llevó a una psicóloga del Sistema Público de Salud Mental de Castilla-La Mancha y tuve la suerte de que ella me dio el diagnóstico en la primera cita y me dijo, mira, no te preocupes, tienes un trastorno obsesivo compulsivo, esto lo tienen más personas. Y para mí fue el inicio de un proceso que ha durado muchos años y de hecho sigue durando todavía. Pero ahí comenzó ese proceso de aceptación y de encuentro conmigo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo te das cuenta de que mucha gente, muchas personas viven con esa condición, se puede tratar y se puede ser feliz teniendo trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y qué te decían tus padres, no? ¿Qué mensajes te transmitían y cómo te ayudaron también con todo esto? Bueno, yo creo que los padres y cualquiera que sea padre de una persona que tiene malestar psíquico, diversidad psíquica o algún tipo de enfermedad mental, los padres en estas situaciones sufren mucho. Sufren mucho y sobre todo estamos hablando de hace muchos años, muchos, muchos años. Trece años, pues hace prácticamente treinta años, ¿no? Entonces, es hace mucho tiempo y las cosas eran muy diferentes. No había información en internet. Bueno, ni siquiera había internet, evidentemente. Entonces, los padres estaban muy perdidos y mis padres estaban muy perdidos. Y ellos, bueno, pues trataban de lanzar los mensajes que ellos creían que tenían que lanzar. Ellos también se transformaron en ese proceso porque se dieron cuenta de que el decirme a mí, no repitas, no hagas, no tal, no servía para nada, sino para incrementar todavía más mi ansiedad. Porque si yo repetía era porque no lo podía evitar o no encontraba la manera de evitarlo, ¿no? Entonces, con el tiempo aprendieron a entenderme también, aprendieron a aceptarme, aprendieron a aceptar la condición. Y como digo, ellos también fueron transformados. Toda mi familia fue transformada por esto, incluso mis amigos también. ¿Y cuál sería el consejo de alguien que está con alguna persona que tenga un trastorno TOC? Que es aceptar, escuchar, no insistir en que no hagas determinadas actitudes. Como padre, ¿cuál sería el consejo que le darías para ayudar a ese ser querido? A ver, es verdad que no, siempre digo lo mismo, no me gusta mucho dar consejos porque cada historia es diferente y cada persona es diferente. Pero al final, en base a mi experiencia, yo creo que hay algo que nunca falla que es el amor. Quiero decir, cuando mis padres, tengo la suerte de que mis padres, me he sentido querido por mis padres. Y pese a que el TOC a veces haya puesto las situaciones o las circunstancias, bueno, pues complicadas a nivel familiar, siempre me he sentido querido. Quiero decir, hay veces que la paciencia ya, y esto lo puede entender cualquiera que viva con diversidad psíquica o con una persona con diversidad psíquica, hay veces que la paciencia ya, pues, se agota, ¿no? Pero cuando hay amor, cuando uno se siente querido, pues puede haber pequeños conflictos, puede haber pequeñas diferencias, pero al final eso es lo que queda, ¿no? Entonces yo el consejo que daría es escuchar a esa persona, escucharla, escucharlo, darle el espacio para que se exprese como es él, sin tratar de cambiarlo. Porque a lo mejor muchas veces tratamos de cambiar a la gente para que sean como nosotros creemos que deberían ser para estar bien. Y a lo mejor ese no es el camino, el camino es permitirle ser a él como es. Y permitiendo que él sea como es, a lo mejor no repite tanto, o a lo mejor repite, pero se siente más feliz consigo mismo, o no sé si entendéis por dónde voy, ¿no? Permitirle ser, permitirle ser el mismo. Y yo creo que esto tiene que ver con los círculos familiares mucho y también con la sociedad, ¿no? Tenemos mucho miedo a la enfermedad mental y mucho miedo a la locura en nuestra sociedad y se ha creado mucho estigma en torno a la locura. Pero de lo que se trata y yo la aproximación que tengo hacia ella es, permitid ser a la gente, permitid ser a la gente. Porque cuando tú permites ser a la gente y yo doy cursos a todo tipo de personas de lo más diverso, cuando tú permites ser a la gente, la gente es con tranquilidad y es con felicidad. Y aunque tenga un problema de malestar psíquico, pero lo expresa de otra manera. Correcto. Bueno, ya nos lo dices en tu libro, ¿no? Sé tú mismo. O sea, al final es esta idea, ¿no? Es luego aceptar el otro, ¿no? Y ponerte en su lugar. Tu evolución, claro, tú te vas al mundo de la interpretación. ¿Esto es algo que ya tenías desde pequeñito? ¿Qué te lleva hacia aquí? ¿Cómo es tu evolución profesional? Pues yo empecé a hacer teatro desde niño en el colegio y luego en el instituto, pero luego con el tiempo he visto, es verdad que en el teatro era el único sitio en el que sentía, me sentía como libre de mis obsesiones. Era como el paréntesis en el que parecía como si algo mágico ocurriera y el trastorno de alguna manera se quedase fuera del escenario, ¿no? Entonces, para mí, actuar siempre ha sido como un espacio mágico y un espacio de libertad. Es paradójico, ¿no? Porque siendo personas que no eran yo, pues me sentía totalmente libre, ¿no? Y eso me sigue pasando aún a día de hoy en el escenario, pues experimento una libertad que, bueno, que es maravillosa. Es verdad que a día de hoy, siendo yo y transitando mi propio proceso, ya he alcanzado esa libertad. Ya me siento a gusto conmigo mismo y ya he alcanzado esa libertad. Pero a lo que iba es que con el tiempo me di cuenta de que al fin y al cabo empecé a hacer teatro porque a mí lo que me gusta es contar historias. Lo que me apasiona es contar historias. Yo tengo miles de historias en mi cabeza y por eso os decía antes que mi propósito ahora es escribir porque se me ocurren historias y quiero escribir la novela que estoy terminando ahora y luego la que tengo planeada después. Y lo que quiero es eso, escribir, escribir, escribir y contar historias. Y al fin y al cabo, mi manera en ese momento de conectar con, bueno, de poder contar historias era hacerlo desde el escenario haciendo teatro. Qué bueno. Oye, y empiezas, digamos, la interpretación y aquí te das cuenta de contar historias, pero llega un día en que decides mostrarte vulnerable y cuentas tu realidad. Esto lo haces a través de una charla TED y luego te invitan, si no estoy equivocado, congreso de los diputados, a hablar un poco sobre, como decías, esta diversidad psíquica y un poco la realidad que vives tú y que viven muchas personas. Cuéntanos un poco esa evolución de, oye, de alguien que en algún momento te sentías distinto, sentías como esa parte que no, que tu mente era distinta a las otras, a verte encima de un escenario contando tu experiencia, que esto, pues evidentemente da un cierto pudor, ¿no? Y hablas en tu libro justamente de la vulnerabilidad, ¿no? Lo importante que es abrirnos. Y luego también acabas en el Congreso de los Diputados. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo lo viviste y qué te ha servido. Pues, a ver, yo creo que hay veces que normalmente tenemos objetivos que queremos cumplir y los sueños que queremos cumplir y que son maravillosos, pero hay un momento en la vida en el que algunas personas, yo creo que todos, si escuchamos podemos ser conscientes de qué es lo que la vida demanda de nosotros y qué es lo que podemos hacer nosotros. Yo no me, a mí siempre me ha apasionado comunicar, pero yo no me imaginaba, yo no he planeado lo que pasó, yo no planeé ir al Congreso. Alguna gente me decía, ¿cómo has llegado ahí? Yo no lo planeé, no planeé nada de esto. Simplemente sucedió. Pero es cierto que en un momento dado, quizá porque yo no encontré referentes mientras crecía, de personas que vivieran con TOC y hablaran de ello abiertamente, pues en un momento dado, en el 2014, fue cuando, bueno, pues tomé la decisión de hablar muy abiertamente de ello y tuve la suerte de ser invitado por TEDxMadrid a dar una pequeña charla. La sorpresa fue que esa pequeña charla, porque solo duraba cuatro minutos, esa pequeña charla se hizo muy viral en esa edición y de hecho, pues yo tenía un libro que acababa de publicar, que acababa de autopublicar, TOCADOS, una historia de ficción basada en mi propia historia de un actor con trastorno obsesivo compulsivo y a raíz del éxito de la charla TEDx, pues publiqué con una gran editorial catalana, plataforma editorial y, bueno, pues como se suele decir, es que fue, el resto es historia, quiero decir, fue todo muy poco a poco. Me tiré varios años viajando por España, desde Cataluña, el País Vasco, Andalucía, dando charlas acerca de mi experiencia y, pues, cuatro años después me invitaron a ir al Congreso y dije, pues, pues vale. No fue nada, no fue nada, quiero decir, lo viví de una forma bastante natural. Lo que pasa es que es verdad que cuando estás en esa situación, en el Congreso, quiero decir, y ves tantos periodistas y ves que hay un protocolo de la Casa Real, porque va a venir la Reina Leticia, que va a presidir el acto, pues ahí es verdad que tuve una ansiedad muy grande, muy grande y pensé que me iba a dar algo, pero afortunadamente tengo herramientas, tenía herramientas ya y tengo herramientas, son lo que yo llamo los siete anclajes, que los describo en mi libro y usé los anclajes para estar tranquilo y para estar anclado en mí y la experiencia la vi muy bien. Yo cuando me preguntan sobre ella, yo no planee emocionarme como me emocioné ni ponerme a llorar, ni no planee nada de eso, lo único que hice fue prepararme la charla, preparar lo que yo quería comunicar y lo demás pasó de la magia del momento, y eso es lo maravilloso, se me acercaron, después del evento se me acercaron varios diputados y diputadas muy conocidos de todos los colores y recuerdo uno de ellos muy famoso que me dijo, este momento mágico que se ha vivido aquí no lo he vivido en la vida, en la vida. Entonces yo me quedo con eso, para mí fue algo muy especial. Bueno, seguramente por justamente la vulnerabilidad y por compartir y también todo ese conocimiento que ahora nos compartes en el libro de cómo ser tú mismo y conseguir comunicar. Hablabas de estas siete herramientas, también en el libro, al principio de todo, me hablas de las siete preguntas para conocerte mejor, que es lo que te hace único. A mí me gustaría hacerte algunas si me dejas, luego del resto os animamos a que leáis el libro de verdad, que es un manual completo, son más de 300 páginas donde vais a sacar una cantidad de ideas para mejorar vuestro autoconocimiento, vuestra forma de comunicar, de conectar, todo esto lo vais a conseguir con el libro. Vamos, venga, con la primera. ¿Cuál es tu pasión? Pues mi pasión es la gente, la verdad. O sea, es verdad que tengo muchas pasiones, pero siempre al final nos quedamos con la misma que es la gente. Me encanta la gente, me apasiona la gente. Segunda pregunta, ¿cuál ha sido o es el mayor desafío de tu vida? Pues mi mayor desafío evidentemente ha sido la salud mental y el tema de la salud mental sigue siendo la día de hoy y es algo que me permite primero trabajarme mucho y me ha hecho trabajarme mucho y luego me obliga y lo digo positivamente, me obliga a estar muy abierto hacia los demás. Así que ese es y sigue siendo mi desafío, la salud mental. ¿Cuál es tu mayor sueño a día de hoy? Mi mayor sueño es vivir 100% de mi escritura. Ese es mi sueño, vivir de mi escritura, escribir libros que gusten a la gente, que toquen los corazones de la gente, que aporten algo, que pues como hace unos meses que hicieron en un instituto de secundaria, que se han estado leyendo mi libro Tocados y hicieron, claro, era una lectura del curso y entonces tenían unos exámenes, un examen sobre el libro y me mandaban los alumnos pantallazos del examen y tal y pues ese es mi objetivo, que tocar a la gente con mis libros y que la gente diga wow, este libro me ha aportado algo especial, ese es mi sueño. Qué bueno. Hay más preguntas, me voy a quedar con una porque no las desvelamos todas pero te ayudan a identificar al final tu propósito en la vida, una que a mí me gusta mucho que al final es el agradecimiento, dice ¿por qué aspecto de tu vida te sientes más agradecido? Uf, esa es, esa es, a ver, es que todas las preguntas y yo creo que lo digo también van cambiando con respecto al punto en el que estás en la vida, ¿no? Ahora mismo estoy profundamente agradecido porque mi padre ha superado un momento crítico, ha estado en la UCI tres meses en el hospital de Toledo por un problema del corazón y ahora ya lo tenemos en casa así que estoy lleno de gratitud hacia el hospital de Toledo y hacia el universo por eso. Qué bueno, oye, pues deseamos que tenga una pronta recuperación y ojalá lo podáis disfrutar mucho. Sí. Oye, y tú tienes también, claro, tú al final de la interpretación, como decías, tu pasión es la gente, las personas, el conectar, empezaste a hacer cursos, ¿no? Talleres, ¿no? Donde vas desarrollando pues primero comunicación, después casi crecimiento personal, autoconocimiento. ¿Qué nos falta a la mayoría de personas, de la gente que llega a ti? ¿Qué buscan? ¿Qué necesitan? ¿Dónde pueden encontrar recursos? ¿Qué les aconsejas tú? Pues yo lo que veo, esto es triste lo que voy a decir, quizá, pero yo lo que veo es, yo trabajo desde hace 15 años, yo empecé trabajando en una pequeña escuela de teatro que se llama Salama Lasaña aquí en Madrid y luego pues doy mis cursos de comunicación, trabajo para empresas y yo lo que veo en todos los ámbitos, ya sea una persona que viene a un curso de teatro o una persona que quiere aprender a comunicarse o cuando voy a dar una clase para directivos, lo que veo es gente muy a menudo, casi siempre, que no se permiten mostrarse al mundo tal cual son y gran parte de lo que yo hago con ellos es darles herramientas para que se sientan seguros para poder mostrarse al mundo tal cual son porque como digo yo no hay encanto en que trates de imitar a nadie y yo muchas veces cuando viene un alumno por ejemplo a un curso de oratoria o cuando doy un taller de oratoria y yo veo, digo, estás imitando a tal presentador de televisión o a tal locutor de radio, encuentra tu propia manera, tú tienes tu voz, tú tienes tu cuerpo, tú tienes tus gestos, tú tienes tus emociones, encuentra tu manera, siempre será mejor, como decía esa frase, siempre será mejor ser un original regulero que una, un original regulero en comparación con lo que otras personas piensen, quiero decir, que una segunda copia de otra persona, entonces, sé tu original, sé tu original, sé tú y esto es lo que me encuentro muchas veces, que la gente tiene miedo de mostrarse porque nos han dicho tantas veces que no somos suficientes, que no somos valiosos, que tenemos miedo de mostrarnos tal cual somos a los demás. Claro, un poco eso tiene que ver con los miedos, seleccionar el miedo al rechazo, a no ser aceptado, a la crítica, pero justamente cuando no eres tú mismo es más probable que todo eso se produzca, es decir, que haya rechazo, que haya crítica, oye, sé tú mismo, conecta con quien tengas que conectar, no tienes que ser para todo el mundo, habrá gente que te adorará y gente que no querrá saber nada de ti, pero lo importante es que lo menos los que te adoren tengas esa conexión. Y nos puedes contar algún caso de transformación que, porque sé que son decenas, ¿no? Alguno que te haga especial ilusión, y mira, esta persona que estuvo conmigo, que trabajamos, está aparte, y cómo le ha cambiado, le ha mejorado la vida, o, bueno, algo que a ti te inspire que quieras compartir. De alumnos, es que todos los años, me es imposible quedarme con una persona, porque todos los años me encuentro con casos de personas que se superan, he trabajado, por ejemplo, trabajé hace años con un chico, con Asperger, comunicando, ¿no? Y fue maravilloso, fue maravilloso. Entonces, es verdad que podría contarte muchísimas, y me sale mal quedarme con una, pero si tuviera que quedarme con, pues mira, por ejemplo, recuerdo el caso de una chica a la que le di un curso de oratoria, y era muy tímida y tal, y al finalizar, pues hacen un discurso delante de sus compañeros, y en el discurso final, aparte de que se presentó de una manera en la que se permitió que los demás la vieran tal cual era, habló de la sordoceguera, y habló de que su hermano era sordociego y formaba parte de una asociación aquí en Madrid de sordoceguera, y entonces habló de la historia de la asociación, y luego tuvo una genial llamada a la acción, nos pidió dinero para colaborar en esa asociación, y lo hizo también que mucha gente de los que estábamos allí donamos dinero a la asociación. Entonces, para mí eso fue como el claro ejemplo de que cuando permites que los demás te vean tal cual eres, puedes llegar a conectar y puedes llegar a tocar a la gente, y hay veces que incluso puedes llegar a conseguir que ellos te compren o que ellos te... Pero no es el objetivo, el objetivo es realmente conectar, que te vean, eso es lo primero. Yo creo que gran parte del problema está en que la gente quiere vender, 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 pero si le diéramos la vuelta, primero permite que te vean tal cual eres, de forma auténtica, y como has dicho tú, a lo mejor no le vas a gustar a todo el mundo, pero a quien le gustes, que le gustes de verdad. Qué bueno. Oye, Damián, imagínate que ahora pudieras mandarle un mensaje a ese Damián de 13 años que iba corriendo a ver a su madre, ¿no?, preocupado, cuando te das cuenta, oye, pues no, mi forma de pensar no encaja, ¿no?, me veo distinto. ¿Qué mensaje le mandas? Pues, yo le diría, sobre todo algo que yo digo mucho en mis charlas, yo le diría, eres suficiente, no hay nada que puedas aprender ni nada que puedas ser que no te haga digno de amor y digno de, merecedor de, de cariño de los demás, le diría que es valioso y le diría que dentro de su imperfección es perfecto, no hay, luego maduramos, aprendemos cosas, aprendemos talentos, aprendemos habilidades, que está muy bien, está muy bien, pero yo incluso a mis alumnos se lo digo, no hay nada que añadir, al contrario, hay cosas que quitar, en el proceso de aprendizaje normalmente es quitar capas y quitar capas para realmente ir al núcleo y permitir que los demás te vean tal cual eres y de forma, y yo no soy un mago, yo lo único que hago es ayudar al alumno a quitar esas capas y ya está, ¿no? Entonces, a ese Damián le diría, eres suficiente, sobre todo eres suficiente. Qué bueno, y de cara al futuro, ¿hay algo que te preocupe? Es decir, con esta diversidad psíquica, dices, oye, ¿tengo alguna preocupación? ¿O crees que llega un momento en que te conoces, sabes gestionar y dices, bueno, pues al final esto no es más que una forma aparte de mi realidad, pero no me condiciona de ninguna forma? A nivel individual, he aprendido a dejar de preocuparme por el futuro, a nivel colectivo sí que quizá me preocupa mucho más, a nivel colectivo, digamos, el colectivo de las personas con malestar psíquico y sí que me preocupa más, a nivel individual, quizá yo ahora me siento en un lugar, por así decirlo, privilegiado, porque es verdad que me siento con herramientas para poder, y también es verdad que si en algún momento no las tengo, pues bueno, pues si tengo que volver al psicólogo, pues vuelvo, y bueno, pues yo a nivel colectivo sí que me preocupa más el hecho de que no todo el mundo puede acceder a un psicólogo, eso sí que me preocupa más, que no todo el mundo tenga el nivel económico como para poder acceder a un psicólogo y por eso luchamos tanto para que la salud mental sea algo público, que haya más psicólogos por habitante, igual que en otros países de Europa, que haya un número de psicólogos que pueda llegar a todo el mundo y que no nos obliguen pues eso, a tener que esperar tres o cuatro meses y al final a ir a un psicólogo privado que no todo el mundo se lo puede pagar, ¿no? Correcto. Oye, esta frase que has dicho, a nivel individual, he aprendido a no preocuparme por el futuro, si esto lo extendiéramos a todo el mundo, tendríamos una vida fantástica, no sé si hay algún secreto ahí que quieras compartir. Pues mira, yo muchas veces me pregunto, no sé, esto de donde lo he sacado, seguro que lo aprendí de alguien o de algún libro, pero yo muchas veces me pregunto qué está pidiendo esta situación de mí. Cuando estoy viviendo un momento difícil me pregunto qué está pidiendo esta situación de mí, porque muchas veces todos nos vemos en situaciones en las que no nos sentimos capaces de superarlas por el sufrimiento, por las dificultades y es verdad que a lo mejor no somos capaces de superarlas en ese momento, pero la persona en la que nos transformamos sí que es capaz de hacerlo, sí que es capaz de superarlas, ¿no? Entonces yo muchas veces me pregunto qué es lo que pide esta situación de mí, en qué persona me he de convertir siendo yo mismo que he de aprender para convertirme en esa persona, ¿no? Y eso es lo que trato de poner en práctica y luego también uno de mis lemas es no hay lugar, solo hay aquí, no hay tiempo, solo hay ahora, trato de llevarla a la práctica siempre, siempre, siempre. Exacto. Pues ahí nos quedamos con esta idea, nos queda una última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? A mí me inspira sobre todo la bondad de la gente, quiero decir, yo cuando veo gestos en la calle de bondad o la posibilidad de ayudar a alguien que está, que se cae, se le cae, la bondad, estos actos de bondad genuina, ¿no? Y luego si hablamos de personas, una persona que me inspira desde siempre es Viktor Frankl, Viktor Frankl, el autor del Hombre en Busca de Sentido, es un hombre, bueno, es uno de mis libros de cabecera, Viktor Frankl, que fue un psiquiatra que ya lo conocéis, que pasó tres años en campos de concentración nazis y él pues te cuenta en su libro cómo aprendió a conectar con su propósito pese a estar en esa situación, ¿no? Entonces, él es una persona que me inspira y en el que pienso muy a menudo. Fantástico, oye, pues la verdad es que ha sido una charla muy reveladora. Edu, hemos aprendido bastante hoy, ¿eh? Desde luego, desde luego, yo creo que es uno de esos capítulos pues dignos de a la que terminéis, pues oye, la verdad es que primero reflexionar sobre lo que se ha escuchado aquí y luego si tenéis ocasión volver a degustarlo porque se han dado muchos detalles, se han dado muchas reflexiones también y también muchos detalles personales que de alguna forma como siempre intentamos aquí que trasciendan, ¿no? Entre lo que es lo personal, cómo impactan lo profesional y también viceversa, ¿no? Como es muy lógico. Hoy hemos tenido ocasión de disfrutar de la charla y compañía de nuestro invitado de hoy que es Damián Alcoleal que como bien decía David pues recomendadísimo su libro, Sé tú y la importancia de ser uno mismo, que creo que también es algo que hoy hemos querido destacar en la charla hoy en Lunes Inspiradores. Damián Alcoleal, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a arrancar una semana con nosotros y suerte y cuídate mucho. Muchas gracias, gracias por invitarme a Lunes Inspiradores, ha sido un verdadero placer y os mando un fuerte abrazo. Gracias a ti. A todos vuestros oyentes. No, desde luego, desde luego, seguro, yo te mando también un abrazo enorme y cálido, ya te digo, será para abrazos, ya te digo yo, que estamos encantados de la vida con esta comunidad que nos acompaña, que, por cierto, David, ¿qué les decimos? Pues bueno, lo primero, como siempre, daros las gracias, cada vez somos unos pocos más, animaros también a que conectéis con nuestro canal en YouTube, que somos poquitos, pero estamos creciendo y si os conectáis, pues cada vez seremos más allí en la comunidad y luego, recordar el reto líder, la mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden lograr en una adecuada. ¿Qué es lo que quieres estás dispuesto a hacer en una década? ¿Cuál es aquella cosa en la que estás dispuesto a invertir un poquito cada día, pero durante 10 años? Que seguro que si lo haces, lo vas a conseguir. Pues nada, desearos la mejor semana del mundo, que disfrutéis muchísimo, que salgáis a la calle, que os abracéis, que cuidéis a las personas como nos recomienda Damián y que tengáis una semana muy feliz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!